Música Nada, que nosotros exigimos justicia, a la justicia, si es que queda justicia, porque ese tipo la otra semana estaba preso y lo soltan de una vez que se robó un motor y se robó una batería. Entonces lo están tipulando como loco y el loco no está. Porque si había sido loco, cuando quemó a mis tíos, se queda ahí mismo y ni la policía ni nosotros pudimos agarrarlo, entonces no está loco. Entonces nosotros exigimos justicia doble, porque mi tío era un hombre ciego, inovidente. Que si son 30 años, ¿qué le va a cantar? Que le canten 60. ¿Cómo fue que ocurrió esto en la vivienda? ¿Cómo fue? Eso fue a las tres y pico de la mañana, el mismo muchacho ese lo llevaba el tío mío ahí a la parada, porque el tío mío se iba ahí a pedir, a la vera y puede venir, que uno ni quería que ahí fuera y como quiera se iba. Lo llevaba a la parada y parece que lo llamó, que ya era de día, y él le abrió la puerta, pues lo agarró y lo amarró en la cama y le amarró la boca también y le pegó candela. Entonces loco no está, para que lo sepan, la justicia y el ministerio público, el loco no está. Que vendiéndoselo hay barrios que están como un loco, pero si hubiera sido loco, ahí mismo se queda y lo hallamos nosotros. ¿Qué saben del paradero de esta persona? No, nosotros la policía y nosotros todo el mundo pasamos la madrugada entera atrás de él, y no pudimos agarrarlo porque ese hombre Gabriel aparece, ese hombre aceptó, ese ni el hombre araña, leyenda. Entonces loco no está. ¿Cuál es tu nombre? El nombre mío es Cruz de los, exigimos justicia a la familia mía y yo.